Buenos días mi gente, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ezequiel y bienvenidos aquí a otro vídeo más en mi canal. En el vídeo de hoy voy a estar mostrándoles la nueva adquisición aquí de nosotros. Lo tengo aquí frente a mí. Es un carro que lo vamos a arreglar. No es esta que está aquí, no es la Honda que está desarmada ahí. El carro está de fábrica completamente. El carro llevaba parado desde el 95. En una marquesina lo adquirió esta persona con los planes de arreglarlo. Parece que cuando indagó en el proceso que lleva a conseguir un buen taller que te restaure el carro y te lo deje bien. Pues dijo mira no me voy a meter en ese olor de cabeza. Y nosotros adquirimos el carro. El carro lo que voy a hacer es darle un buen trabajo de hoja lateral y pintura. Tiene una que otra cosita podrida, no es mucho. Pero pues es un carro que para el año no podemos esperar que esté perfecto a menos que estuviera encapsulado en un cuarto o en un garaje con aire acondicionado. Es la única manera pues de conservar un carro en perfectas condiciones. Que esté bien guardado y prácticamente que no se use. Este estaba bien guardado dentro del carro se ve en unas buenas condiciones. Así que nada voy a mostrarle la nueva unidad. Pues como pueden ver este es el Mustang. Es Mustang del 68, 6 cilindros. El carro está de fábrica. Tiene sus aros de lata con su gomita de banda blanca como la lleva de fábrica. El carro por fuera como pueden ver hay que restaurarlo. No está malo. Voy a mostrarle el baúl para que ustedes vean cómo está por dentro. No sé cuál es la llave. Y yo esto ni lo he abierto todavía. No fue una vez cuando se compró. Miren cómo está eso por dentro. Miren cómo están esos filos. Está bueno, bueno. No está podrido ni nada por el estilo. Pueden ver. Su tanque de gasolina es nuevo. Miren esos filos como están. Miren la tapa de baúl por abajo. Está en muy buenas condiciones. Miren cómo cierra esto. Está nuevo. El baúl. Sobre la parte del frente. Voy a mostrarle los interiores. Los tapetes. Le pusieron esta cosa fea que esto se va a eliminar. Se va a pintar por dentro. Los tapetes están en buenas condiciones. El dash. Lo único malo que tiene es esto aquí. Que está roto. De lo demás. Tiene todos los botones. Su sistema para el aire. No está trabajando el aire. Pero tiene sus ventanillas. La consola del medio. No sé por qué se la pusieron en ese material rojo. Eso se va a pintar de negro. Pero miren los asientos. Están en muy buenas condiciones. Miren el otro asiento aquí. El otro tapete. Pueden ver. Miren el asiento de atrás. Miren cómo está. Y la capota. El headliner. Vamos a ver si lo pueden apreciar. Miren. Esos están en perfecto estado. Con sus visceritas. Miren eso por aquí cómo está. Están en muy buenas condiciones. Como pueden ver. Él no cierra bien. Ya le compré. Sus cerraduras. Que están medias malas. Para. O sea las compré nuevas. Para ponerlas a trabajar. Super eso ahí. Está trabajando perfecto. Aquí como pueden ver. Estos son los detallitos que tiene. Miren aquí. No está pasado por lo menos completamente. Tiene un poquito aquí. Pero no está malo. Malo. Lo que tiene. Pues le pusieron bondo. Esto se va a reparar bien. Trabajo de calidad. Como manda. Y aquí. Vamos a escarbar aquí. A ver qué encontramos aquí. Vamos a hacerle este filito. Que está podrido. Como pueden ver. Arreglar esto aquí. Vamos a darle un buen cariño a este carro. Voy a comenzar con sacar los emblemas. Porque voy a ir pelando este guardarodo a la lata. Para entonces. Ir poco a poco. Porque no lo quiero desarmar completo. Quiero ir por pieza. Voy a empezar por el guardarodo. Luego seguimos. Puerta. Panel. Capota. Así sucesivamente. Lo más malo que él tiene. Es el bonete. Como pueden ver. Que el bonete. Entiendo que se lo vamos a reemplazar. Vamos a poner uno nuevo. Estoy pensando en si lo combino. Con todos los accesorios. Que están cromeados. Pintarlos en negro. Porque en verdad. No están. El cromo. En un perfecto estado. Y no quisiera invertir. En comprar todo el cromio nuevo. Yo creo que lo voy a pintar en negro. Como el carro amarillo. Se le va a pintar lo del bonete en negro. Se le va a hacer la línea. No estoy seguro. Si le voy a hacer esta misma. O la otra que lleva abajo. Y sube para arriba. He visto varios modelos. Que se ven súper diferentes. Y me gustan. Pero no sé. Creo que le voy a pintar. Todas las. Los accesorios que tiene en cromo. Se le van a pintar negro. El que lo compre. Si pues le gusta el cromo. Pues. Que se los compre. Todo en cromado. Como yo digo. Pero. Yo le voy a hacer un. Un blackout package. Como yo digo. Amarillo. Con negro. Para que se vea también un poco. Dentro de diferente. Voy a prendérselo. Para que ustedes. Lo escuchen. Y voy a levantarle ahí. El bonete. Para que vean. Como está esa área del bonete. Vamos aquí. Vamos a ver. Como es esto. Yo creo que es esta llave. Si no me equivoco. Vamos a ver. Miren como está eso. Serenito. 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 Es un 6 cilindro. Está de fábrica. No. Está alterado. Motor 8 cilindro. Y nada por el respecto. Vamos. Por aquí. Ok. Vamos. Miren como está eso. Y su motorcito de fábrica. Todo este engine bay se va a pintar. Todo esto. Tiene esa pintura negra. Parece como que de aceite. Fea. Por todo esto se va a pintar. El guardador se va a sacar para afuera. Se va a raspar todo. Por todo esto se va a pintar negro como él va. Pero bien pintadito. Es como un negro mate que él lo lleva. Es bastante trabajo. Pero no está. El carro no está más. Miren lo del bonete que le digo. ¿Ves? El bonete aquí. Es lo más feo que tiene. Entiendo que se lo vamos a poner. Pero miren. Un motorcito de fábrica. ¿Dónde está eso? Bueno. Suena. Miren. Nueve. Vale la pena darle un cariñito. Aquí la parrilla. Como pueden ver. Es que el cron es más alto. ¿Entiendes? Lo ideal es cambiarlo. Pero creo que lo vamos a pintar. Como les dije. Se lo voy a pintar de negro. Para que se vea un poco diferente. Todos estos cromios. Los enderezamos un poco. Y se van a pintar de negro. Ellos vienen. Pero no quiero. Pues invertir mucho en el carro. Solo que voy a hacer. Es el trabajo 2 a la 3 pintura. Que ahí hay bastante. Y el que lo compre. Pues si quiere ponerle todos los accesorios en cromio. Pues el precio va a estar a un precio accesible. Dentro de lo que se ve en el mercado. Para que el que lo compre. Si lo quiere tener todos esos detallitos en cromio. Pues lo tenga. Si no. Que lo deje como él va a quedar. Que después se lo vamos a mostrar. Como él va a quedar con eso pintado en negro. Yo lo traje corriendo. Como por 2 horas. Hasta aquí hasta el taller. Sobre el carro. Está trabajando súper brutal. Para hacer un carro de este año. Yo me quedé impresionado. Yo dije wow. O sea 2 horas manejándolo. Y el carro no dio nada que decir. Venía por ahí. Súper tranquilito por el expreso. Voy a hacer algo hoy. Voy a desarmar ese guardalodo. Voy a sacarle. El emblema. Esto que está por aquí. Se los voy a sacar los dos. Para empezar a rasparlo. Ahora a ver. Después voy a sacarle lo que es el bumper. Para poder llegar a esta área. Arreglarle este cantacito aquí. Pero por ahora. Lo que quiero es como que. Ir raspando un poquito. Para ver como ya él va quedando. Y cogiendolo por pieza. Así que no voy a utilizar lo que es. Las pistolitas rápidas. Como yo digo. Las de batería. Porque. Hay que tener un cuidado. Sacando las cosas. Porque se pueden ir partiendo. Si no las saca. Muy rápido. Y aquí. No hay apuro. Esto es. Con calma. Como yo digo. Aunque nos cojamos más tiempo. Vamos a ir sacando. Las cositas. Con calma. Cuestión de que no se vayan a romper. Vamos a sacar el caballito. Ese caballito le vamos a dar un cariño. Lo vamos a pintar. Como él va. Ahí salió. Esta la voy a sacar en otro momento. Lo que quiero es por lo menos. Pelar parte. No voy a hacer mucho. Es que quiero ver como está esto aquí abajo. De aquí para arriba. Voy a. Con el disco. A pelarlo. Y ver como. Como él va quedando. Vamos a ver ahora. Como puedo sacar. Esta antena. Voy a buscar una llave para sacar eso. Vamos a ver. Salió. A ver si puedo sacar el. Así que ya tenemos. Todo esto. Sin nada. Voy a darle hasta aquí el bumper. Después en otra ocasión se lo saco. Porque lo que quiero es pelar un poco. Esta área. No me gusta. No la quiero ver así. Solo nada. Voy a ponerle el disco. Al grinder. Y vamos a empezar a. Grindiar eso ahí. A ver como queda. Ya tengo aquí. El disco. Con una lijita 80. Vamos a comenzar. A darle. Al guardalodo. Para ver como él va quedando. Así que como siempre. Las gafas de seguridad. Vamos allá. Al jardín. Ahora. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Este guarda lodo, estoy en tentativa a ver si lo cambiamos y lo ponemos nuevo o se repara. Eso les voy a mostrar para que ustedes vean. Miren, esto aquí, en verdad, no entiendo. Esto tenía todo esto bondo, miren eso. Aquí tiene como un cuarto de bondo. Aquí tiene como media pulgada. Aquí tenía como una pulgada. Esto está hundido. Lo que hay es que replanarlo. Llevarlo a su sitio. Y, obviamente, ponerle bondo aquí y hacerle la vuelta, pero no tanto como esto. Esto aquí no entiendo ni por qué tenía bondo porque aquí está derecho. Aquí está un poquito hundido. Esto se replana. Y aquí sigue toda esa capa de bondo. En verdad, no entiendo ni por qué. Toda esta área aquí está bastante derecha. Estaba todo lleno de bondo. Lo que hay es que replanar un poco y, obviamente, tirarle una capa, pero una capa fina. Esto tenía como así, prácticamente, demasiado bondo. Voy a seguir raspándolo. Quiero terminar este guardalodo hoy para entonces aplicarle lo que es el ojo y, entonces, luego ver qué es lo que vamos a hacer con él. Verificar el precio. Ver cuánto sale ese guardalodo nuevo. Si vemos que lo podemos reparar y no lleva tanto bondo, pues se va a reparar porque, por lo que entiendo, es en esta esquina un poco aquí. Lo que hay es que replanar bien, que es lo que no hicieron en la reparación anterior. Que le hicieron. Miren esto. Miren eso. Miren cómo está el bondo ahí. En verdad, no entiendo por qué él lleva esta curva. Entonces, no replanaron aquí y prefirieron meterle bondo a todo eso hasta acá. So, nada. Lo que voy a hacer es seguir lijándolo para luego aplicar lo que es el ojo y luego continuar con lo próximo. Así que, mi gente, voy a dejar el video hasta aquí. Lo que quería era mostrarles un poco el Mustang, como les dije. Esto es un proyecto que vamos ahora a comenzar poquito a poco antes de los otros proyectos porque lo que queremos es ponerlo bien lindo para venderlo. No olviden darle un like si les gustó el video y suscribirse en el canal para que puedan ver todos los videos que vienen en camino. Así que, mi gente, se me cuidan y bendiciones. No olviden darle un like.